Ha comenzado el proceso penal en contra del segundo sujeto detenido por el asesinato del empresario fresniguense Óscar Octavio Aguilar Vera, de 53 años de edad, ocurrido en febrero pasado en el interior del restaurante, Las Costillas de Sancho, en el fraccionamiento Bosques del Prado Norte. Se trata de Saúl Enrique, N., de 28 años de edad, que era el que acompañaba al pistolero que le disparó a la víctima aquel jueves 15 de febrero, alrededor de las 2.57 de la tarde horas. Las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado revelaron que Saúl Enrique y otro sujeto, que permanece prófugo de la justicia, estaban sentados en una mesa dentro del citado restaurante, ubicado sobre la avenida Aguascalientes casi esquina con la calle San Julián. Por su parte, el empresario fresniguense ocupaba otra mesa junto con otros seis individuos ya que estaban tratando de llegar a un arreglo por un juicio legal. En determinado momento los dos sicarios se levantaron de sus sillas y se acercaron a la víctima, a la que el pistolero le disparó dos veces en la cabeza para acabar con su vida. Los agresores abandonaron el restaurante y abordaron una camioneta GMC, de modelo antiguo, en colores tinto y blanco, con placas de circulación de Texas, Estados Unidos, conducida por un sujeto de nombre Rafael Orozco Castañeda, de 44 años, que los retiró de ese lugar. Posteriormente, Rafael dejó abandonada la camioneta en la calle Guadalupe del barrio del mismo nombre, afuera del Templo de Guadalupe, donde fue asegurada por las autoridades, que encontraron en el interior de la cabina el arma utilizada en la ejecución de la víctima. El sábado 9 de marzo Rafael fue detenido en el municipio de Atolinga, Zacatecas, y el viernes 15 vinculado a proceso por homicidio doloso calificado con premeditación y ventaja en agravio del empresario. Apenas el pasado domingo 24 de marzo la Fiscalía dio a conocer la detención de Saúl Enrique, que fue localizado en la calle Italia del fraccionamiento Villa Andalucía, en el municipio de Tonalá, Jalisco, y trasladado a Aguascalientes para ser presentado ante el juez de control y oralidad, que al resolver su situación legal le decretó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva por tres meses y medio para el cierre de la investigación complementaria también por homicidio doloso calificado con premeditación y ventaja. Actualmente Rafael y Saúl Enrique permanecen recluidos en el Cerezo Aguascalientes.